Ciudadanos, atención ciudadanos, atención ciudadanos, acá estamos un grupo de personas que tenemos miedo, miedo de que no se cumplan con nuestros derechos constitucionales, estamos un grupo de personas que tenemos temor de que nos metan en cana sin ninguna prueba, estamos acá pidiendo la colaboración de ustedes para que el día de mañana, si a cualquiera de nosotros nos meten en cana sin pruebas, que podamos decir algo en algún lado, que nos escuchen, para eso les pedimos a todos ustedes, ciudadanos de este país, que con su firma nos acompañen a recuperar la libertad de Milagros Salas, detenida y desaparecida virtualmente del país, una desaparecida jurídica, como tantos 30.000 desaparecidos que hemos tenido físicamente, por lo tanto les pedimos una vez más, acompáñenos para que no se produzca lo del 76, con un gobierno elegido por el pueblo y sumamente autoritario. Vengan de a uno a firmar compañeros, los esperamos, gracias.